Comprometidos con el deporte, el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, que viene desarrollando su programa de festejos por su 17º aniversario, fue parte de la organización de las Olimpiadas Especiales de Atletismo, que se desarrolló en las instalaciones del Estadio Melgar, con la participación de niños y adolescentes con diversidad funcional. Sí, en este caso estamos en la organización de estos Juegos Deportivos de Olimpiadas Especiales, en este caso el atletismo. Entonces para nosotros ha sido muy grato ver el avance que han tenido nuestros atletas, y que los padres y el público en general puedan ver cómo es que ellos han progresado y cómo es que efectivamente ellos pueden hacer eso y mucho más. El campeonato sirvió para ser un selectivo de los integrantes de la delegación de Arequipa, que participará en la competencia nacional en Lima, que se desarrollará en noviembre, el cual es clasificatorio al latinoamericano. Bueno, de acá de Arequipa deben ir cuatro, ocho atletas de, no, doce atletas de atletismo, después pueden ir también levantamiento de pesas, bocha, natación y gimnasia rítmica si hubiera. Para ellos es muy fácil porque los chiquitos son demasiado obedientes, son muy nobles y con cariño ellos todo le hacen. Son casi 30 años que Olimpiadas Especiales viene apoyando y concientizando a las personas que rodean a estos seres tan inocentes. Olimpiadas Especiales es una organización mundial que tiene representación en el Perú y Arequipa por supuesto, y se dedica a promover el deporte entre niños y jóvenes con discapacidad intelectual. Me parece de muy gran idea de las autoridades que apoyen a estos niños y siempre se pide... Sabemos nosotros que muchos años anteriores las personas con discapacidad siempre han sido relegadas, tenían inclusive escondidas, pero ya de aquí a 10 años o un poco más ha ido poco a poco esto ya desapareciendo. Ya la gente está tomando más conciencia de estas personas y como pueden ver ellos pueden hacer mucho más. Los padres son los que muchas veces ponemos las barreras.